Hola, soy Javier Osoviega y soy diseñador web. Tengo un pequeño estudio en Barcelona que se llama SWIFT con mi mujer y básicamente hacemos páginas web de exposición. En nuestro estudio hacemos trabajos para pequeños negocios y startups, aunque también trabajamos para clientes como universidades. Además, somos profesores de diseño web en escuelas como Elisaba e Ibeb y hacemos formación a empresas. Me gusta entender la web en su globalidad, no solo lo bonita que queda en pantalla, sino cómo funciona, lo rápido que es, cómo se adapta a diferentes dispositivos y es la filosofía de nuestro estudio. Para mí, las hojas de estilo CSS son la manera más directa de diseñar visualmente una web utilizando un código muy sencillo. La CSS se puede utilizar de una manera complementaria a las herramientas visuales que ya conoces. En ocasiones, puedes ahorrarte muchas horas de trabajo de Photoshop solo cambiando una línea de código de CSS. En este curso escribimos el HTML y CSS de una web responsive. Yo te daré una composición para pantalla grande, de escritorio y una composición de pantalla pequeña, de móvil. Con lo que aprenderemos, serás capaz de escribir el código de esa web responsive y además tomar decisiones sobre cómo se reorganizará el código en pantallas internet. Este curso puede suponer una buena base para comenzar en el desarrollo web Frontex. Comenzaremos conociendo los editores de código y las herramientas de desarrollo. Veremos cómo funcionan las etiquetas HTML de texto, imágenes, enlaces, etiquetas de bloque y etiquetas de documento. Analizaremos el funcionamiento de las CSS y sus selectores. Aprenderemos a crear estructuras en CSS, estudiando el modelo de caja y propiedades como float o position. Haremos herramientas decorativas como bordes, sombras, fondos y el uso de los web ports. Aprenderemos a hacer una web responsive. Empezaremos con la retícula flexible, las media queries, la navegación responsive y, por último, le añadiremos un poquito de interacción con JavaScript. No es necesario ningún conocimiento previo, ya que vamos a empezar con HTML y CSS desde cero. En el proyecto final tendremos diseños en PSD, pero también en PNG y también imágenes sueltas. Así que realmente no necesitas ningún programa de diseño. Para este curso solo necesitas un ordenador y un editor de código. Yo te propondré dos editores gratuitos, pero puedes utilizar lo que quieras. Y todo lo demás ocurriría directamente en el navegador. El aspecto visual es solo una parte de diseñar la experiencia de una web. Este curso es ideal para aquellos que busquen adquirir unos contenimientos básicos de HTML y CSS, sean diseñadores o no. Son lenguajes tan fáciles que merecen la pena aprenderlos. Gracias a este curso, podrás escribir una web desde cero o modificar una plantilla ya existente. Y todo lo que hagamos será responsive, así que podrás ver tus páginas en cualquier dispositivo. Creo que será especialmente interesante para el diseñador web que solo trabaja el aspecto visual y le da miedo el código, pero en realidad no hace falta ser un diseñador para hacer este curso.